¿Apuñalar nuestro borrador con un lápiz? ¿Tomar shots con la tapita de tu botella de agua? ¿O qué tal imaginar que eres invisible en tu escuela? ¡Bienvenido a conocer! Cosas que todos hicimos en la primaria y que ya no nos acordamos. Sí, todos por alguna extraña razón tuvimos la manía de agujerar o apuñalar ferozmente a nuestro pobre borrador con nuestro lápiz. Quizás porque nos relajaba, yo qué sé. Pobres borradores, no la pasaron tan bien con nosotros. Aunque para ser sincero, tenía unos compañeros que preferían comérselo. No me imagino que será de ellos hoy en día. Si tú eras de esos, déjame tu comentario. ¿Y qué me dices de poner el inocente borrador del lápiz en el sacapuntas y girarlo hasta obtener increíbles espirales? Algunos eran más intrépidos y no se conformaban con eso. También cortaban el pedazo de aluminio que une el lápiz al borrador. Intrépidos. Cuando eras niño, servías un poco de jugo o de refresco en la tapadera de este. Para luego tomarlo de un solo golpe, imaginando que era alcohol sumamente fuerte. Hasta hacíamos caras. O mejor aún, enrollar una hoja de papel e imaginar que era un cigarrillo. Quizás esto explica por qué te gusta la mona de guayaba. Vaya, ahora todo tiene sentido. Acéptalo. De niño tampoco sabías para qué sirve la parte azul de los borradores. Y cuando intentabas descubrirlo, solo terminabas con una hoja medio azul y rota. La venganza de los borradores. Todos alguna vez imaginamos ser poderosos reyes y reinas que gobernáramos el mundo tan solo con sentarnos en un alto e imponente trono hecho con... muchas sillas. Sí, todas apiladas hasta arriba. Y seguramente eran de esas sillas blancas de plástico. En fin, buenos tiempos aquellos. Aunque nunca nadie siguió mis órdenes. ¿Quién de nosotros podría resistirse al fascinante olor que emitían los plumones? Algunos tenían un aroma intenso, otros más bien frutales. Díganme que no soy el único que hacía eso y se drogaba con ellos. Espera, ¿qué? Además del recreativo uso aromático, los plumones también servían para armar increíbles espadas para sacar el samurái que todos llevábamos dentro. No importaban que nuestras poderosas espadas se desarmaran en el segundo golpe. Igual era divertido unir muchos plumones. Las mejores batallas campales que ni siquiera en Game of Thrones pudieron recrear. Este es un clásico indiscutible. ¿Quién en su sano juicio de niño nunca le dijo mamá por accidente a la maestra? Normal, supongo. Tanto tiempo en clase y con una figura materna protectora, pues a cualquiera le podía pasar. Aunque era mucho mejor decirle mamá que mami. ¿Qué tal, eh, picarón? Este es otro clásico. Que uno de nuestros profesores o profesoras sea nuestro crush. Pero eso no se limita a la primaria. ¿Verdad, pillo? Como buenos niños, cualquier objeto era suficiente para despertar la imaginación. Hasta inclusive un ventilador. Ya sabes, inventar todo tipo de voces robóticas y monstruosas para decirlas en el aire de un ventilador encendido. No me quiero imaginar cuánta mugre y polvo nos tragamos. Sin duda valió cada maldito segundo. Oh, sí. Poner a prueba la resistencia de esos pobres lapiceros de varias tintas, al intentar bajarlas todas al mismo tiempo. Personalmente rompí varios, pero igual no servían de nada. La tinta se acababa el otro día que las compraba. A casi a todos nos gustaba dibujar cuando éramos niños. Lo que en verdad es incomprensible es el por qué siempre dibujábamos el cabello de las mujeres como dos renglones finos que partían de la cabeza. Más que cabello, parecían hélices. Extraño. Pero hablando de pequeños grandes artistas, ¿por qué siempre, siempre dibujábamos el sol en una de las esquinas de la hoja? ¿Quién nos dijo esto? No tengo idea, pequeño amigo. Y por supuesto, ¿quién no dibujó al lado de este sol unas fantásticas M alargadas? Que obviamente eran pájaros volando en el cielo. ¡Ulalá! Aunque nos dijeron que era casi imposible unir los polos iguales de dos imanes, pensábamos que nuestra fuerza increíble podría quebrar las leyes magnéticas y así juntarlos. Obviamente fracasamos. ¡Qué ingenuos éramos! Después de varios minutos de usar el lápiz, era en verdad inevitable acabar con la mano pintada de gris metálico. Ideal para imaginar que éramos super robots o algo así. ¿Y qué me dices de esa extraña y siniestra sensación que provocaba ir a la escuela fuera de las horas de clase? Sin duda, la impresión de los pasillos vacíos generaba, a su vez, una sensación de miedo y soledad en nosotros. ¿Embarrarnos la piel con pegamento blanco y luego quitarnos la capa como si fuéramos serpientes mudando de piel? Un clásico. Lo mejor era la cara de nuestros papás al descubrir que ya nos habíamos acabado el pegamento. Hablando de usos extraños del pegamento, había niñas que imaginaban que el prit era un labial y se lo aplicaban en los labios para saber cómo se sentía. Hmm, espero no hayan tenido problemas despegándose los labios. El Ave María Dame Puntería fue nuestro mayor consuelo en los exámenes de opción múltiple. Pero cuando esto se agotaba, recurríamos al pondré la opción B. Hace mucho no pongo la opción B. Probablemente esto también lo sigas haciendo ahora, ¿verdad? Este tampoco podía faltar en la lista. Sacar toda la mina del lapicero y simular que nos dábamos una inyección en el brazo. Probablemente de ahí surgió nuestro miedo a las jeringas. Por alguna extraña razón, era sumamente divertido aprenderse fórmulas en la calculadora cuyos resultados fueran palabras o groserías. Cool. Creo que era mejor eso que aprender matemáticas. También disfrutábamos romper el clip de los bolígrafos. Ver cómo esa pequeña partecita se iba doblando hasta quebrarse por fin. La aventura de las escondidas y la adrenalina que provocaba que nos descubrieran era una sensación que a todos los niños nos gustaba. ¿Quién no recuerda esconderse en los percheros de las grandes tiendas de ropa hasta que tus papás te encontraban? ¿O qué tal aquella vez que llevaste este juego al siguiente nivel y luego saliste y ya no encontraste a tus papás? ¿Y terminaste huérfano en alguna casa abandonada? Cool. Sigo sin saberlo, pero acomodarse en una de las esquinas de una piscina da una increíble sensación de superpoder. ¿O qué tal imaginarte que eras invisible en la primaria? Jim, la mayoría de niños nos imaginábamos metiéndonos en el baño de las mujeres. Jim, así de pillos éramos. Y hasta aquí llegó el video de hoy, pequeño amigo. Acéptalo, tú hiciste muchas cosas de estas. Dime todas aquellas que hacías y que no puse en el video. Si hay suficientes, daré una segunda parte. Espero tu comentario. Saludos a J.G.P. Zeta y a Paul Velas. Saludos a J.G.P. Zeta y a Paul Velas. Saludos a Santa Nico. Y por último, saludos a Llámame Como Quieras y a Jesús Jalina. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!